Hoy ya le lleva, así que hoy ya no hace falta que le pongáis durante tres días más y luego ya pues depende de cómo es el dentiflamatorio y luego el dentiflamatorio. ¿Ahora mismo lo llevo? Sí, lo llevo hace una hora o así, así que en caso se va a... Y luego las incisiones que le han hecho. Hola a todo el mundo, a ver un segundo que hace un montón de viento. ¿Ane ya se ven a casa? Es que hace un viento aquí, que no veas, está la puerta aquí del box. Pues ya la operaron, fue todo genial, tuvo algunas pequeñas complicaciones con algún coágulo o algo así, pero ahora ya la han dado a la alta, acabamos de venir a por ella y super bien. Espera, lo voy a enseñar un poco, voy a entrar dentro, Laura, voy para adentro. Hola, ¿eh? ¿Dónde las tiene, las incisiones? Una la tiene justo delante del escroto, otra en el escroto y la otra como a un lado de... ¿Como? Supongo que estará por ahí, ¿no? Sí, creo que tiene un poco de spray de aluminio. Vale, sí, le debe pillar justo en la zona de la ingle. Sí, claro, si hay alguien, no, no, si no, la tumba no se ve. Vale, y eso no hay que curarlo, ¿no? No, solo que simplemente ve un poco que no estén con más inflamación de lo normal y... ...un par de días que se caen. Hola, ¿ya nos vamos a casita? Sí. Sí, ¿cómo ha ido? Me ha contado un poco, Laura, que yo intento contar, pero mi historia es la que se está hablando con ella. ¿Ha ido bien? Ya está estilizado. Y nada, le operaron el, ¿qué día es? El martes. Sí. Él estuvo aquí en revisión. Y hoy ya se puede venir a seguir con los cuidados en casita. Y nada, súper bien. Me parece muy bien. A ver, está un poquillo... Ya, normal, también. Ahora ahí lo vamos a dejar con una compañera, ¿no? Sí. ¿Con quién? Con una oveja, con un cordelillo. Con un rat. Ah, mira. Buena compañera. Ahora no se deprima mucho. Está con un poquillo mamá. Normal, cuando están ahí un tipo solo, son dos familiares, entonces viene un punto abajo. Vale, pues vamos para allá, si quieres. Sí. Aunque te veo, como tiene una distinción en esto, hija. Ahí está viendo, en realidad le está explicando a Laura de dónde están las incisiones, porque claro, le han esterilizado, pero uno tenía que ver que en su principio estaba interno, entonces tuvieron que abrir, ahí, o sea, ocupar dentro, porque vamos, para esto. Coge Laura. Es que prefiero llevarla andando, porque como tiene... Como tiene, como tiene, como tiene, como tiene, como es muy pequeñita, hemos venido directamente con un transporte, que la trae, como teníamos que traer también a Peche. Bueno, ya eres una cabrita. Le gano, es un altuario. Bueno. Bueno. Para adentro. No te quites la bandita, porque te vas a ayudar. O los perritos. Hoy viajas como los perritos. Si no, el remolque es mucho jaleo por aquí. Un pequeño. Pues nada, Ani. Nos vamos a ir a la casita. Pues nada, nos vamos a esperar un segundito. Nos vamos a despedir. Ay, la está girando. Nos va a despedirnos. Se ve por aquí. Bueno, a ver. Bueno, nos vamos a despedir. Besa hace enorme. Os vamos contando cómo evolucionan. Ani, no te escondas. Me tienes que salir que tú le la frotan aquí. A ver. Bueno, pues nos sale. Besa hace enorme. Ahora le cuentan a Laura. Bueno, firma a todo lo que tiene que firmar. Y ya le han contado lo que tenemos que hacer. Las curas o para el tema de las heridas y todo. Y nada. Ya os iremos manteniendo el día. En principio todo bien. Allí en el santuario de Zeniguel todo bien. No tiene que haber ninguna complicación. Así que, Ani, está esterilizada, esterilizado. Bueno, como era más fluida, está de tu. Besa hace enorme. Ay, que te viene a casa. Espera. Te viene a casa. Guardita. Venga, Ani, un besito a la cámara y nos vamos ya. Un besito, besito, besito. Se quiere ir. Bueno. Y no está llorando. Bueno, pues nada. Hola. Me voy a bajar aquí. Sí. Despídete. Cierra bien. Te ayudo. Ya, 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 cierra. Cierra bien. ¿Tierra? Sí. Ah, despídete. Venga, despídete. Venga.